Preocupado por ello nosotros como sector campesino, sin embargo no tenemos mucha protesta en ese ámbito porque hay las juntas escolares de todos los colegios y hay obviamente un presidente de todas las juntas escolares a nivel provincia y ojalá estos estén trabajando sobre ello porque si no es así, nosotros ya como sector campesino también preocupados por ello, por el diseño escolar, ¿no? ¿Cuántos estudiantes más o menos se podrían beneficiar? ¿Cuánto sería el monto económico? Bueno, no estaríamos hablando de monto porque al final no lo tenemos bien claro, pero sin embargo es alrededor de 5 bolivianos o 4 bolivianos por alumno y estamos hablando de una cantidad de más o menos 5.600 alumnos a nivel provincia y obviamente ya el monto exacto no lo tenemos pero que se debe entregar a los alumnos porque en realidad es plata que les corresponde bajo una ley departamental y nacional, ¿no? Debe ser esta gestión, ¿no? Evidentemente, con esta pandemia que hemos tenido estos meses, hay hambre en la población, en la provincia, hay sed en los niños, entonces eso creemos que se lo debe dar porque es jugar con el sentimiento de los niños y es plata que les corresponde por una ley, ¿no? Finalmente, se ha registrado un poco de migración de estudiantes debido a la situación de la pandemia. Mucha gente prefiere venirse a la ciudad por la falta de condiciones para continuar los estudios en el municipio de Juárez. Y ojalá que no sea así, ¿no? Ojalá que no sea así por el hecho de que evidentemente nosotros preferimos que estén los dos hijos con nuestros padres, con nuestras madres, porque en realidad ahí se sienten un poco más seguros y no así emigrar a los departamentos cuando con esta enfermedad todavía que no ha terminado y eso es muy peligroso y que se queden en sus comunidades mejor y para fortalecer también esas unidades educativas, ¿no? Gracias.